¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sensual de YouTube? El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, te traigo tremendo notición. Y es que después de muchos y muchos meses de esperar, ha vuelto el mejor y más popular desarrollador de WhatsApp Plus de todos. Y me refiero a Alex Mods, con su versión de WhatsApp Plus Ultra 18.00 mejorada. La verdad no sé por qué se llaman ahora, además de Plus, también Ultra. Bueno, debe ser porque quieren dejar en claro que estos mods funcionan incluso después de los grandes baneos que hizo WhatsApp hace ya varios meses. Y que la verdad casi se manda abajo a todos los desarrolladores de WhatsApp Plus, que incluso algunos ya querían renunciar. Pero bueno, esta versión funciona por vinculación principalmente. Y en números nuevos también funciona instalando directo. Pero si quieres instalar directo y seguro así tu número ya haya sido baneado, te recomiendo el WhatsApp Plus de JessyMods o SamMods, que también te los dejo en la descripción de este video para que lo puedas ver. Aunque si no te animas y quieres vinculadito nomás, acá te explico. Pero antes de continuar, una mención a mi patrocinador. O sea, yo mismo. Si te gusta el mundo del cine y los superhéroes, puedes seguirme en mi canal SuperCine. Y si no te gusta, no me sigas. Y ahora sí, ¡continuamos! Te voy a enseñar a vincular desde tu WhatsApp normal. Pero si eres hábil y ya estás pensando, si tengo instalado el WhatsApp Plus de SamMods o el WhatsApp Plus de JessyMods de forma directa, puedo vincular el WhatsApp Plus de AlexMods no a mi WhatsApp normal. Si no, lo podré vincular a mi otro WhatsApp Plus para tener dos WhatsApp Plus diferentes a la vez. ¡Muy bien, premios dobles! Pues acá te explico al toque nomás. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, entramos a Google y escribimos José Matsu. Una vez aquí, vamos a la primera opción, la que dice WhatsApp Plus última versión 18.00 de AlexMods. Una vez que entramos, vamos a ver una explicación detallada y también preguntas frecuentes que ustedes me hacen, lo cual es importante leer, así como detalles de la aplicación. Y aquí abajito está la última versión de WhatsApp Plus Ultra de AlexMods. También te dejo el WhatsApp Plus Delta, que también se usa por vinculación, pero es de hace tres días. Y además, si desactivas el Play Protect, este Delta te va a meter harta publicidad en el celular. Así que vamos con el Plus y la otra opción sería el Delta. Una vez que entramos acá, simplemente descargamos y vas a descargar directamente desde el Mediafire. Te puede salir el mensaje indicando que las APK podrían ser dañinas, pero ya sabemos que AlexMods desarrolla WhatsApp Plus desde hace ocho años, como pasa el tiempo. Y una vez que empieza la descarga, simplemente vamos a tener que ejecutar la instalación luego. Aquí viene un detalle importante. Si ves, este archivo pesa 67 MB, porque principalmente es la data base del WhatsApp Plus actualizada con las modificaciones de AlexMods. Pero hay otros mods de WhatsApp cuyos instaladores pesan 80, 90 MB, 50% más pesado, y hacen lo mismo. Esto puede ser porque tienen troyanos publicitarios, o porque simplemente no saben depurar y optimizar el rendimiento de los instaladores de sus respectivos WhatsApps. Y bueno, vamos a esperar que termine la instalación. Y por eso te vuelvo a repetir que AlexMods, al menos en ese sentido, a mí me da la confianza de saber que optimiza mucho el instalador. Y no agrega paquetes secundarios que podrían llenar tu celular de publicidad. Y yo sé que de malware no, porque muchos otros desarrolladores como Yesimods o SunMods no tienen malware. Y es importante que cuando se analice tu aplicativo que acabas de instalar, pases las pruebas de seguridad sin que tengas que desinstalar el Play Protect. Es importante, que siempre te lo repito, lo que más me importa también, aparte de que tengas un buen WhatsApp, es que tu celular esté protegido. Y en este punto, en lugar de poner tu número telefónico, lo que vamos a hacer es ir a los tres puntitos y vamos a la opción de vincular dispositivos. Y recuerda que lo ideal es que esta vinculación la hagas en menos de 15 segundos. Por eso acá tengo otro celular, hago la toma de foto, y una vez que ya tomé la foto al código QR, vamos a nuestro WhatsApp original. Porque como te dije, en este momento primero voy a vincular con el WhatsApp original. Aquí como ves, es el WhatsApp original con el logo inclusive de la IA de Meta. Y luego vamos a proceder a vincular con un WhatsApp Plus. Vamos a dispositivos vinculados, vincular dispositivo, activamos el desbloqueo para vincular dispositivos. Como ves, no tengo ningún dispositivo vinculado, pero no hay problema. Lo ideal, aunque sí lo ideal es eso, que vincules cuando tu WhatsApp original no tenga ningún dispositivo vinculado. Haces el escaneo del código QR, y esto sí puede que demore algunos segundos más de lo habitual, pero termina conectando y sincronizando. Aunque te soy sincero, este procedimiento de vinculación con el WhatsApp original de este WhatsApp Plus de AlexMods, lo he probado con varios dispositivos antes de hacer el video, y con uno de ellos no me dio. Así que en esta oportunidad te estoy haciendo esa aclaración, que es muy probable que sí vincule, pero tal vez no lo haga en tu equipo. Y si en tu caso no puedes vincular con esta versión de AlexMods, no te preocupes que también en este mismo video te traigo otra solución. Así que no te desesperes. Pero antes vamos a ver las características de esta nueva versión. Bueno, tuve que hacer un pequeño corte porque mientras vinculaba me escribió un número que no estaba registrado y por cuestiones de proteger su seguridad. En fin, una vez que ya tienes instalado tu WhatsApp Plus, vamos a ver que hay algunas funciones familiares y otras que también, a pesar de que son familiares, están mejoradas. Voy a hablar primero del modo fantasma que ha sido muy criticado cuando lo tenemos de modo vinculado. ¿Sirve el modo fantasma vinculado? Pues sí y no. Mientras tú leas en el modo fantasma no va a pasar nada. Pero si vas a escribir en el modo fantasma de forma vinculada, se va a registrar en tu WhatsApp normal. Así que te recomiendo que uses el modo fantasma solamente para leer o mirar cosas. En cuanto a ver mensajes borrados, es algo que todo WhatsApp Plus tiene, así que no hay mucho que decir sobre esto. Siempre vas a ver un mensaje que tus contactos te hayan eliminado. Y una herramienta que sí me está encantando es la nueva opción de programador de mensajes. Si antes has conocido al programador de mensajes, pues esta versión tiene algo que la hace mucho más efectiva y particular. Por ejemplo, si vamos a programar mensajes, vamos a la opción de más. Está lo típico que es, por ejemplo, qué vas a enviar, a quién le envías, hora y fecha. Por ejemplo, en este caso, supongamos que yo tengo que enviar un mensaje a una persona que en este momento no se lo puede enviar. Por ejemplo, voy a enviar a José Matsu un mensaje. ¿Qué mensaje? Por ejemplo, vamos a suponer, voy a escribir cualquier cosa acá, ya terminaste la tarea, por ejemplo. Asumiendo que en este momento yo sé que él ha empezado a hacer una tarea y que debería terminar la mañana a primera hora, en este momento, en la tarde, aún ni siquiera le empieza, lo sé. Pero para no olvidarme que tengo que hacerle recordar, voy a programar el mensaje para que se envíe mañana a las 8 de la mañana. Ahora, así funcionaba normalmente el programador de mensajes. Pero ¿qué de nuevo hay? Imagina que tú tienes que recordarle a un familiar que tome su pastilla a las 8 de la mañana todos los días. Si tú tienes que hacer un recordatorio, no una vez, sino siempre, puedes marcar la opción diario, semanal, mensual, anual. Por ejemplo, en el caso que te comento de darle una pastilla a alguien o hacerle recordar a un familiar que no está contigo, que tome una pastilla, puedes aquí mandarlo. Es como un despertador para otra persona. Y ahora, en cuanto a la personalización, empecemos primero con los emojis. Si bien es cierto, a la gran mayoría le gustan los emojis estilo iPhone, vamos a Universal, luego vamos a la pestaña Estilos y Apariencias. Está en primera opción los emojis estilo iPhone, pero también tenemos los emojis estilo Facebook o incluso otro tipo de desarrolladores. Una vez que descargas los emojis que tú quieras, solo seleccionas y luego regresas, para que en tus chats, en tus conversaciones, veas que ya tienes los emojis estilo iPhone. Aunque sí, si bien es cierto, es fácil personalizar los emojis. En cuanto a los temas personalizados, para la apariencia de tu WhatsApp, sí hay algunos cambios. Bueno, ahí están los emojis estilo iPhone. Y ahora, en cuanto a los temas personalizados, sí vamos a tener aquí una diferencia. Por ejemplo, si vamos a los tres puntitos para poder aplicar el tema personalizado que tú quieras, en mi página tú ya sabes que encuentras muchos temas personalizados, vamos a la pestaña Temas. Luego, en la opción Cargar Tema, vamos a cargar los temas que ya has descargado de mi página web. También puedes descargar temas de la misma base de datos de WhatsApp Plus, pero son muy simplones. En la carpeta Downloads están los temas que se han descargado. El detalle está en que esta versión de WhatsApp Plus no carga los temas personalizados que hayas descargado como archivo zip. Por ejemplo, aquí tengo el tema blanco de iOS para WhatsApp. Simplemente selecciono, pero va a aparecer esta ventana indicando que hubo un error, el cual simplemente se soluciona haciendo clic en reanudar. Y ya está, ya tienes tu tema personalizado de WhatsApp estilo iPhone en Android. Aunque hay leves diferencias, pero pronto te voy a sacar un video indicando cómo sacarle el máximo provecho a los temas personalizados que más te gusten. Así que pide nomás con confianza qué tema personalizado quieres para tu WhatsApp Plus. Y ahora, vamos por lo más loco de lo loco. Vamos a instalar este WhatsApp Plus de AlexMods para vincularlo con el WhatsApp Plus de JesseMods o el WhatsApp Plus que tú tengas. Y de ese modo vas a tener hasta dos WhatsApp Plus en tu celular. Así que vamos a probar. Pero para esto debemos tomar en cuenta todas aquellas acciones que nos van a permitir que la probabilidad de éxito para vincular sea lo más alto posible. Tenemos aquí primero el WhatsApp Plus de JesseMods. Es el que voy a usar para este ejemplo. Así que vamos a las opciones de ajustes ya que en esta versión la opción de dispositivos vinculados está dentro de ajustes. Una vez que hemos verificado que ya estamos listos para vincular en este caso yo tengo activa mi cuenta de WhatsApp Web. Lo voy a dejar ahí. No lo voy a desvincular para hacer la vinculación. Aunque lo recomendable es que se haga sin tener ningún otro dispositivo vinculado. Aquí en idioma supuestamente lo mejor es escoger neerlandés pero tampoco lo voy a hacer. Voy a poner español y voy a continuar. Aquí en esta sección aceptamos y continuamos y ahora sí nos vamos a dirigir a los tres puntitos para vincular. Recordando que tenemos también 15 segundos para poder hacer la vinculación y que ésta proceda de forma correcta. Así que el momento que hago vincular con dispositivo ya tenemos que tener a la mano algún otro celular o alguna forma de hacer la captura de este código QR. Aquí tengo un nuevo celular de marca china llamada Fyphone. Vamos a ver qué tal está la foto y la captura de pantalla. Hago la captura de pantalla y ahora sí vamos al WhatsApp en este caso al de YesyMods ya que voy a vincular el WhatsApp Plus de AlexMods con el WhatsApp Plus de YesyMods. Entonces hacemos el escaneo del código QR y aquí viene lo más importante esperar a ver si vincula y espero que sí, la verdad. Pero en todo caso te recuerdo que si este procedimiento no te funciona con el WhatsApp Plus de AlexMods también te estoy dejando el WhatsApp Delta que también funciona por vinculación al igual que el WhatsApp Plus de AlexMods. Y bueno, es normal que demore en confirmar la vinculación así que vamos con fe pero recuerda que si quieres el WhatsApp Plus de AlexMods sí o sí pero tienes otro WhatsApp Plus instalado directo al momento de tener el WhatsApp de AlexMods tal vez ya no puedas volver a regresar al WhatsApp Plus de YesyMods o de SamMods hasta que salga un nuevo activador para instalarlo directo. Bueno, no se pudo pero sí funciona sobre el WhatsApp normal así que te recuerdo que solo te cambies a un WhatsApp Plus apenas salga dicha nueva versión es lo más seguro espero que te haya servido el video no olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas versiones de tus mods de WhatsApp favoritos que te vaya bonito ¡Bye!